Hoy día fue un día trascendental después de más de 20 años de historia municipal del Cantón Puerto López. Se le abren las puertas para que las comunas también tengan su espacio en esta administración, en la cual se ha designado al señor Humberto Martínez como delegado de las comunas del Cantón Puerto López para que presida la Comisión de Derechos Cantonales del Cantón Puerto López. ¿Se va rumbo al Consejo Consultivo del Consejo de Participación Sumarada? El Consejo Consultivo de Participación Sumarada va a ser un espacio donde las organizaciones, los sectores y los grupos de derechos puedan expresar sus necesidades y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución. Muchas gracias. ¿Cuál es la responsabilidad? Don Humberto, si nos permite. ¿Cuál es esa corresponsabilidad que se asume a partir de hoy? ¿Qué implica? Compañeros, en la representación de esta delegación, pues se asume muchas responsabilidades de nuestros derechos ya consagrados, tanto en el orden constitucional, ahora vamos a ver el tema relacionado de nuestras ordenanzas públicas y lo referente al COTAP. Entonces, sí, agradecemos al actual alcalde, economista Javier Pincay, por la oportunidad al pueblo Manta y en esta subrepresentación recaída en mí para, lógicamente, trabajar en coordinación en toda la defensa de los derechos de todos los ámbitos, los niños, los adolescentes, las etnias, la cultura y, lógicamente, nuestros ancianos, nuestros mayores, todo consagrado en esta oportunidad dentro del municipio de Puerto López. Agradecemos mucho la invitación y vamos a estar muy pendientes en el proceso del trabajo en defensa de los derechos de todos los conciudadanos del cantón y de las comunidades. Es un trabajo por hacer, en todo caso, arduo. Sí, actualmente vamos a ya entrar en diálogos para la planificación correspondiente para el desarrollo de los derechos ya consagrados en este tema de alternativa que nos da, lógicamente, esta responsabilidad como representante de las etnias. ¡Gracias!